Título sugerido. Desarrozan pancreas artificial con potencial para tratar la diabetes tipo 1 en Houston. Investigadores del Hospital Houston Methodist desarrollan un pancreas artificial que podría ofrecer una cura funcional para la diabetes tipo 1 en el futuro. El dispositivo, denominado Nietzsche, podría permitir a los pacientes vivir sin los síntomas de la enfermedad. Dirigido por el profesor Alessandro Grattoni, jefe del Departamento de Nanomedicina del Instituto de Investigación del Hospital Houston Methodist, El equipo de investigadores está trabajando en el desarrollo de Nietzsche como una posible solución para la diabetes tipo 1. El pancreas artificial es un microdispositivo de ingeniería impreso en 3D que se implanta debajo de la piel del paciente. Actúa como un reservorio para el trasplante de células y se cena con células madre que pueden generar nuevos vasos sanguíneos dentro del dispositivo. Nietzsche, creado en el Departamento de Nanomedicina, consiste en un dispositivo plano que se coloca debajo de la piel y contiene un reservorio de células de los ciclotes y medicamentos para la terapia inmunosupresora localizada. El profesor Grattoni destacó que la inmunosupresión local para el trasplante de células ha demostrado ser efectiva en el estudio. Este avance podría cambiar la forma en que se maneja la diabetes tipo 1 y mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes. El dispositivo permite el trasplante de células pancreáticas a través de una simple insección. Las células se colocan dentro del Nietzsche, donde reciben nutrimentos y oxígeno de los vasos sanguíneos que se han desarrollado debajo de la piel. Esto asegura que las células permanezcan vivas y viables, y produzcan insulina en respuesta a los niveles de glucosa, al igual que en una persona sin diabetes tipo 1. Es importante destacar que Nietzsche aún se encuentra en fase de investigación y no ha sido probado en humanos. Sin embargo, el investigador del Hospital Hilton Methodist sugiere que podría ofrecer una cura funcional en el futuro, lo que significa que los pacientes seguirían teniendo diabetes tipo 1, pero sin los síntomas asociados. En México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, en Sanud, se estima que 89,834 personas viven con diabetes tipo 1. Es importante mantenerse informados sobre los avances en esta tecnología y estar atento a futuros desarrollos.